Quiero presentarles una compositora, una señorita que hace música, canta, compone. Ella en realidad es oriunda de Carolina del Norte, Estados Unidos, está radicada en la ciudad de Buenos Aires. Según me dicen en su información, en su bio, desde el año 2017, y ha recorrido muchos escenarios de esta ciudad de Buenos Aires. Primero se presentó sola con su guitarra y luego armó una banda con seis integrantes. Y bueno, ya la habrán escuchado, tiene una onda muy particular, una impronta, yo diría, efervescente, salvaje, divertida. Algo que va por el folk, por el pop, por el rock. Así que tengo del otro lado del teléfono la señorita Emily And. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Me escucha Emily And? ¿Está ahí usted escuchándome? Buenas tardes, Emily. ¿Y estoy acá? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Estás escuchándome vos? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ah, bien, bien, bien. Buenísimo. A mí me gusta lo que decís, efervescente y salvaje. Me siento identificada con esa evaluación, me parece bien. Sí. Dígame la cosa. Bien, bien. ¿Usted llegó a Buenos Aires en el 2017 o ya había estado antes acá? No, no conocía el país anteriormente y llegué en avión, justamente. Aterricé en Ezeiza. Sí. Y nada, quedé un mes en Las Cañitas, un año acá en Congreso, tres años viví en Saavedra, dos años viví en Villa Urquiza, otro año en Congreso y me estoy por mudar a Constitución. Pero mi sueño es vivir en la línea Urquiza. ¿En Villa Urquiza? ¿Te gustaría vivir en Villa Urquiza? No, no, no. Mi sueño es vivir en la línea Urquiza, porque va toda la noche y va de Capital a San Miguel. Bien. Escúchame, Emily, tenemos un acople. Vos sabés que nos ha pasado a veces que tenemos acoples. Entonces lo que te voy a proponer es cortar y te voy a llamar por WhatsApp, porque no sabemos cuál es el problema, pero teneme paciencia, corto y te llamo por el WhatsApp y resolvemos el acople. ¿Te parece? Bueno, besito, no me cortes. O sea, sí, cortame, pero atendeme por WhatsApp. Gracias. Ahí vamos. Bueno, porque tenemos el fantasma acá en la compu acá de la radio y no hemos podido resolverlo. La verdad que no sabemos a qué se debe este problema. Pero bueno, la estamos llamando nuevamente a Emily para seguir nuestra charla. El tema es que yo a veces... Ahí está. Emily, ¿me estás escuchando? Sí, acá estoy. Ah, perfecto. ¿Estamos mejor? Sí, mucho mejor. No sabía si el acople era como algo psicológico mío, capaz. No, no, no. Lo que pasa es que además hoy yo, hoy tengo un acúfeno. Tengo un acúfeno, no sé si... ¿Un qué? Un acúfeno es como un chiflido en el oído, ¿viste? Muy agudo que tengo. Ah, pero que nunca escuché esa palabra, acúfeno. Acúfeno, no sé. Está bueno, está bueno. En inglés yo sé cómo se dirá. Un sonido agudo, ¿viste? Como un... Sí, yo ubico lo que estás... Sí, un chiflido. Un chiflado con un chiflido. Exacto. Yo soy un chiflado con un chiflido. Pero además de eso teníamos un acople acá en la radio. Bueno, pero ya lo resolvimos. La pregunta es, ¿hablas muy bien el español? Este... Tenés una habilidad para los idiomas y seguramente te has vinculado con mucha gente. Eso te ha ayudado mucho. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Sí, se puede escuchar también. A mí me gusta como mi manera de hablar porque se escucha como un poco de todo. O sea, es bastante porteña la cosa, pero como que... Porque, nada, me llevo con un montón de gente de distintos lados y que hablan de distintas maneras. Así que voy como aprendiendo ahí todos los berretines, todos los lufardos de distintos lugares. Berretines, mirá. Muy bien. Berretines, qué hermosa palabra que mandaste. Ay, me encanta esa palabra. Escúchame. A mí me pasa esto que... Decime, decime. Me pasa esto que es cuando hablo yo, después de hablar yo, hay como tres segundos en que no te escucho a vos. Así que vos estás ahí hablando, pero yo pierdo... Ok. Voy a hacer pausas. Así que no sé, tendrías que capaz esperar unos segundos antes de... Pero eso no funciona porque uno tiene que pisar las palabras del otro. Estamos en vivo. Ok, ok, ok. Escúchame. Mi pregunta era, ¿qué te llevó a venir a Buenos Aires y que te quedaste en Buenos Aires? ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Cómo fue que una chica como vos, de Estados Unidos, del estado de Carolina del Norte, viene acá? En fin, ¿cómo fue todo ese asunto? Yo me quería ir a la mierda. Siempre tenía el sueño de irme muy, muy lejos y tener como otra vida. También me interesaba cuestión de lenguaje. No tenía ninguna... No es que tenía una fascinación con Argentina en particular, ni tampoco con el español. O sea, fue más que nada por casualidad que la segunda lengua que terminé aprendiendo era el español y después el castellano. Pero nada, yo me quería ir lejos y también ya cuando llegué a estar pensando en una carrera, así como un trabajo que podría ganar dinero y tener una vida estable de esa manera. Me gustaba la carrera de interpretación, intérprete simultánea, que de hecho ahora hace muy poquito, después de mucha formación y mucha experiencia y muchos trabajos, llegué a estar trabajando de interpretación simultánea. Es un muy buen rubro, es una actividad que me encanta y que hago muy bien. Tiene mucha conexión con la música, de hecho un 90 y pico por ciento de intérpretes de idiomas que, bueno, algunos no entienden qué es interpretación, es traducción en vivo. Para mí pasa lo mismo, es lo mismo que pasa en el cerebro cuando estás haciendo una interpretación simultánea que cuando estás como cantando un coro. A mí me encanta cantar coro, si yo puedo cantar un recoro para cualquier canción que ni conozco, o sea, puedo estar escuchando por primera vez una canción y de alguna manera hay algo en mi cerebro que yo sé por dónde va la canción y yo sé exactamente qué nota podría cantar para generar cierta sensación. Paso lo mismo con la interpretación y ahora que estoy trabajando bastante bien de interpretación y llegué a otro mercado y eso me permite tener ahí ese trabajo y estar emprendiendo con mi proyecto musical. Si bien ya saqué un montón de discos sin estar emprendiendo de ninguna manera porque no tenía guita para hacerlo, ahora estoy llevando el proyecto así más para un lado de emprender y haciendo los videoclips y sacando discos más producidos. Y bueno, parte de yo poder ahora haber tomado esa decisión y estar haciendo eso es que estaba como, no, yo quiero ir a un país en donde hablan otro idioma y me dediqué mucho, me esforcé mucho, fue mucha dedicación como para yo llegar a hablar y entender y más allá de ser bilingüe también desarrollar la capacidad de interpretar. Y bueno, eso fue uno de los motivos por el cual me quería ir a la mierda y que haya sido argentina fue bastante casualidad, la verdad, yo no lo quería pensar mucho porque también tenía la actitud que sigo pensando que es bastante verdad, como a donde va uno, ahí está, no es el lugar, porque la gente dice, no, mi vida es una mierda, odio este lugar y capaz tu vida es una mierda porque sos una mierda, o capaz no es el lugar que hace que tu vida sea una mierda. Claro, no es el lugar, no es uno, claro, que no le encontró la vuelta. Así que a mí me gustaba la idea de empezar de cero en otra cultura, otro idioma y construir una vida y la verdad, y nada, y todo, un poco como que me quería romper la cabeza, ¿no? Porque tampoco es fácil, tampoco es algo que la pasas bien llegando a un lugar donde no entiendes nada y no conoces a nadie, pero también siendo artista, cantadora, o sea, me sirve cualquier experiencia así medio border, como para, no sé, flashear con lo que es la vida y la existencia, mis sentimientos y bla, bla, bla. Sí, 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 muy bien. Quería decir algo sobre la interpretación que me parece muy interesante, que vos sos mucho más que una traductora, porque a veces una persona cuando traduce, o por ejemplo los consabidos programas que hay que traducen en internet, lo hacen mal, porque hay frases, hay modismos que tienen otro sentido, que van más allá de cómo están conectadas las palabras. Y vos, siendo, bueno, norteamericana, hablando perfecto inglés y además ya entendiendo cómo hablamos acá en Buenos Aires, cómo es el español, cómo son los giros idiomáticos, das seguramente mucho más, o sea, tu interpretación, que es eso, permite que, bueno, que el mensaje llegue mucho más claro a la persona que lo está recibiendo en el otro idioma. Es maravilloso. Antes de hablar de la música. Sí, claro, es un montón. Yo no entiendo, la verdad, hay muchas traducciones horribles, porque hay muchas empresas que quieren pagar una miseria y tener una buena traducción, y hay muchos que ahora usan de los robots, ¿viste? Claro, no sirves. Y pasa cualquier cosa. Escúchame, antes de hablar de tu música, brevemente, ¿cuáles fueron las características que más te llamaron la atención de Buenos Aires, de la gente, del funcionamiento, para bien o para mal? ¿Cuáles fueron las dos o tres cosas que más te impactaron al comienzo de nosotros? ¿Como cuando llegué? Sí, de nosotros, los porteños o los de Buenos Aires. No sé, para mí fue como bastante, estar en una ciudad grande, o sea, yo nunca viví en una ciudad, viví como más en los suburbios o más en el campo, así que de repente, tipo, andar en subte fue como muy emocionante. O sea, hasta el día de hoy, tipo, es como que flasheo mucho con el transporte público, porque viniendo de un lugar en donde no había, no entiendo, la gente acá se queja todo el tiempo por el transporte público, pero a mí me parece que está aquí, tipo, re poronga. Está re bueno el transporte público. Y bueno, hablando de transporte público que tenemos en el programa, el Rogelio del 152. Sí, señorita, que se dio, contémosle, claro, contémosle a los oyentes que se dio una cosa hermosa, porque hoy vamos a hablar, después de las 7 de la tarde, con Rogelio López, que es conductor del 152, línea de colectivo que vos usaste muchísimo en una época que lo conocés perfectamente, el recorrido, ¿no?, de Olivos a la Boca. Sí, sí, porque yo estaba viviendo en Saavedra, y sabes que, bueno, para ir a cualquier lado de este Saavedra, te conviene el 152, o para conectar con el subte, o... Yo, de hecho, cuando estaba haciendo, hice un posgrado en interpretación simultánea, y venía siempre en el 152 ahí. Y yo escribo mucho del transporte público, supongo que porque pasé mucho tiempo en el transporte público, ¿no? Hoy en día no tanto, porque, como dije, bueno, tuve como un cambio económico ahí, así que ahora como a veces me puedo pedir un tacho y eso, como... Pero en otra época era como eso no era una posibilidad, y era siempre, tipo, aunque sean tres, cuatro conexiones, siempre en el transporte público. Claro, claro. Y viniendo de un lugar que no tenía transporte público, no sé, me flasheaba. Hablemos del... No sé, es muy difícil porque pasó mucho tiempo, ¿viste? Y también como que yo no vine con... No sé, vine con la mente bastante abierta respecto a qué me iba a encontrar, tipo, culturalmente. Y ponerle, si lo preguntás a una turista que notaba, notar algo. Pero yo no vine con mente de turista, yo vine con la mente abierta y queriendo asimilarme. Así que por ahí no me llamaron así la atención. Bien. Nada en particular respecto a la argentinidad. Entiendo. Era una cosa que pasaron los años y fui entendiendo y identificándome también. Claro. Y canalizando eso. Pero es algo que yo entiendo de una manera como bastante más profunda. Que va más allá de decir como, ah, a los porteños les encanta el asado, qué sé yo. No sé. Entiendo, sí. O son bien groseros o, no sé, putean mucho. O sea, sí, pero... No sé. Emily, me gustaría que hablemos de tu música. Quiero que hablemos de tu música, de tus composiciones. ¿Qué estás haciendo? Que nos cuentes los temas que tenés subidos a las redes. El disco que estás armando. Hablemos de música, de tu música, por favor. Sí. Tengo unos 400 canciones que compuse. Sí. En los últimos 10 años. Y tengo muchos discos. Ahora, bueno, desde hace dos años estoy como expandiendo bastante lo que es la búsqueda. Porque si bien yo hago canciones, grabo discos, saco discos, todo lo que hace un músico. Pero bueno, ahora es como mucho más allá de eso. Ahora me tuve que formar en marketing, en diseño gráfico. Soy mi propio manager. Tengo que saber cómo hablar con gente. Produzco fechas. O sea, es un montón de emprendimiento que va más allá de la música. Y yo estoy como bastante en esa. Como, por ejemplo, el disco que estoy sacando ahora. Esas canciones las escribí hace cinco años. Pero cinco años es el tiempo que a mí me llevó como para juntar los recursos necesarios para estar sacando un disco de la manera en que estoy haciendo ahora. Y con recursos no hablo solamente del dinero. Aunque eso sí es bastante... Tiene un gran impacto en lo que puede o no ser la posibilidad que tiene un artista. De difundir, claro. También los contactos. Tener una red, ¿no? Sí, sí. Tener conocimiento. Saber cómo manejarme. Igual todavía yo no sé. El mundo es muy grande. El mundo de la música es muy pequeña. Pero... Nada. Hoy, ¿sabes qué me pasó? Lo que pasa cuando sos artista es como... Es un ninguneo. Me tengo que comer todo el tiempo. Bueno, todo mi recorrido en el under. Muchos maltratos. Mucho ninguneo. Ahora que estoy en este momento en que estoy tratando de llevar el proyecto desde el under hasta la industria. Y la verdad estoy como medio en un limbo entre los dos. Sí. Si me permitís. Para entrar en la industria tengo que dejar de tocar en el under. Pero no tengo un punto de apoyo en la industria porque me siguen rechazando desde ese lado también. Vos sabés que a mí no me gusta la palabra under. Me parece que deberíamos cambiarla y hablar de artistas independientes. De sellos o de artistas independientes. Sí, sí. Pero también hay artistas independientes que ya no son under. Bueno, pero vos sos un artista independiente porque under me remite a lo que está por abajo. Y lo que está abajo tiene que ver con lo malo, con el infierno, con las energías bajas. Sí, y la verdad es que es una mierda. Y yo propongo independiente. No, claro, independiente. Que tenés tu personalidad, tu manera de hacer las cosas. Pero bueno, artistas independientes. Tenemos a Mitski, tenemos a Dillon, a Catriel, que son artistas re pegados. Bueno, pero son independientes. Pero son independientes. Como vos. Under, creo que under quiere decir que no tenés guita ni tenés conexión con nadie que tiene guita. Bueno, está bien, pero qué sé yo. Bueno, es una idea que tengo en la cabeza. Sí, yo lo vengo pensando mucho. Yo lo vengo desconstruyendo, ¿no? Como que en un momento empecé a cuestionar eso también. Tipo, ¿qué es el under? ¿Qué es el artista under? Y fui pensándolo y viendo cómo cambiaron también las cosas. Que yo me empecé a manejar de otras maneras y moverme en otros círculos. Y no lo termino de entender. Creo que tiene mucho que ver con la plata, como dije. Pero también hay mucho más. También hay distintos sentidos de comunidad, ¿no? Porque si bien el under es una mierda, también hay ciertos aspectos en que hay mucha comunidad. Seguro. Hay como la comunidad del under y eso es algo lindo. Bueno, pero saliendo del mundo, digamos, de la parte del negocio, de la música que lo tiene, ¿no? El tema del marketing. Hablemos de tu música. Cuando componés, vos me imagino que componés con la guitarra. Veo que también tocas teclados. ¿Cómo estás en este momento creativamente? ¿Cómo te sentís? ¿De qué hablan tus canciones? Sí, la última canción, de hecho, la última canción que hice habla del milagro. Bueno, hay un libro que se llama Un curso de milagros, que es como una especie de sistema de pensamiento. Tiene que ver con la meditación, con ver las cosas con claridad, con el amor universal, digamos. Y habla de un concepto que es el milagro, que es el momento en que lográs cambiar tu perspectiva y ver las cosas de otra manera. Que, bueno, es cambiar la realidad. Bueno, no es cambiar la realidad, pero es cambiar tu relación con las cosas que ves. Porque vos inventás muchas cosas, ¿no? Y el ego. Nada, cuestión que yo hace tres años que leo mucho ese libro. Y cuando me ayuda un poco a estar bien. Y yo venía con una racha de hacer... Este año tuve... Es todo muy personal lo mío, ¿viste? O sea, yo proceso lo que me pasa y yo en enero... Bueno, estoy hablando de canciones que van a salir en cinco años, ¿no? Pero bueno, la idea de hacer radio es promocionar la música que estoy sacando ahora. Pero es que estoy medio en una hoy. Estoy medio en una porque recibió otro rechazo de otra distribuidora. Y viste, estoy ahí con la cabeza muy en lo de los negocios. Por eso justo estaba llorando antes de... Bueno, pero ya se van a abrir otras puertas. Se van a abrir otras puertas. Pero este año, en enero, tuve una especie de encuentro romántico. Yo hablo mucho del amor en canciones porque soy muy... Suelo relacionarme mucho. ¿Vale? Este año bastante no. Porque, bueno, tuve esta experiencia en enero que un poco quedé re flayada. Y salieron muchas canciones a partir de eso. Porque, nada, uno empieza a flashear fuerte con lo que pasa en lo interpersonal y lo que eso genera, lo que eso dispara a nivel... A nivel, no sé, conciencia o en el ego. Y por ese lado hice bastantes canciones. Y como que la cosa se puso muy doloroso porque fue, no sé, un flash ahí de intercambio amoroso. Que de repente, como una especie de gosteo ahí, ¿viste? Que fue muy raro y muy doloroso para mí. Así que después unas cuantas canciones así tratando de procesar eso. Que también yo flasheé porque estoy sacando de este disco La Manija. Que es un disco también de desamor y de cuestionar los vínculos. Y escribí esas canciones hace cuatro o cinco años cuando estaba pasando por también como un desamor. Fueron un dolor ahí. Y yo hasta flasheé que lo que me pasó este año, que fueron muchos meses de yo estar en una tipo re llorapija. O sea, re mal por lo que había pasado con esta persona. Sí. Y canalizando eso en la música. Y hasta flasheé que era porque, bueno, con esto de la producción y danzar la música y dar el show, que son estas canciones que yo escribí hace cuatro años cuando estaba en ese momento, pensaba que capaz por tener la mente ahí y estar reviviendo esos traumas o esas sensaciones y sentimientos, de repente proyecté sobre esto y por eso como que flasheé desamor en ese momento, porque estaba conviviendo tanto con la Emily de 2019 que estaba escribiendo las canciones de La Manija. Y ahora volví a experimentar un flash parecido estando en otro momento de mi vida. y, bueno, obviamente teniendo otra conciencia y procesando las cosas de otra manera, pero también dándome cuenta que por más que las cosas cambian, las cosas siguen siendo lo mismo. Sí. Bueno, tengo una canción tuya antes de despedirnos que se llama La Íntima, ¿verdad? La Íntima, ¿es? No, se llama La Intimidada. Perdón, La Última A en paréntesis. Ahí está, La Intimidad o Intimidada, porque es Intimidad entre paréntesis la última A, que tiene un video muy interesante. Sí, es La Intimidada. La Intimidada, perdón, que tiene un video muy interesante que le recomiendo a todos los oyentes que lo vean en YouTube, por ejemplo, y también tenés tu sitio en Spotify, ¿digo bien? Sí, estoy en todas las redes. En todas las redes. Estoy en YouTube, Spotify, todas las plataformas para escuchar, TikTok, Instagram, todo eso estoy. Bien. Bueno, esta canción tiene un video muy interesante que hay un personaje, digamos, que va caminando por la ciudad, muy particular. Y, bueno, cada uno tendrá que escuchar la canción, ver el video y, bueno, descubrir o ver con qué flashea, como decís vos. ¿De qué se trata este particular personaje? Sí, la verdad es un montón. O sea, todo lo que... La narrativa, o sea, es una multitud de narrativas, tanto en lo visual y la trama de lo que pasa en el videoclip, y la letra y cómo se entrega todo en la canción. Es increíble, la verdad, para mí es una obra espectacular. Está muy lindo. Y lo digo yo. Sí. Está muy lindo el video. Y, bueno, me gustaría que continuemos más adelante esta charla, que nos volvamos a encontrar, no sé, ponerle a fin de año o el año que viene, para tener noticias tuyas, para saber cómo te está yendo. La verdad que me pareces una persona muy interesante. Vos sabés que yo me vinculé con vos a través de la palabra dinamita del amigo Claudio. Sí, lo queremos muchísimo, Claudio. Y había muchos artistas y rápidamente me detuve en vos. Me llamó la atención tu manera de cantar, tu manera de componer, también tu manera de producir, porque quiero contarle a la gente que los temas los mezclás vos, los haces vos. Y dije, epa, esta chica. Y yo no sabía nada de tu historia. No sabía que habías nacido en otro lugar, ni que te habías venido hace poquito a la Argentina. Desconocía toda tu historia. Así que quiero decirte que, bueno, te deseo un gran futuro en la música, que puedas concretar tus sueños. Y siento que te lo mereces, porque estás muy dedicada. Muchas gracias, Rosco. Así que, bueno. Sí, sí. Y me encantaría volvernos a encontrar y que yo esté en otro momento. A veces me toca estar un poco... La verdad estoy ortiva, pero bueno, estuve esta cita con usted y me puse a hablar y dije cosas. Y agradezco el espacio. Bueno, estamos hablando con Emily And, que se escribe A-N-D. Emily And, esta nueva artista argentina, me animo a decir, que tiene su propia impronta, con un montón de canciones, un montón de música y un montón de cositas en su corazón y en su cabeza. Y ahora vamos a escuchar La Intimidad A. Gracias por estar en Puchero Misterioso. Muchas gracias, Rosco. Te mando un beso. Beso grande. Ahí va. Emily And.